¿Alguna vez viste a Mercedes con otros ojos? ¿Alguna vez viste a Mercedes con otros ojos? Y aquí estamos por compartir muchas vivencias con gente que ustedes conocen. ¿Están listos para viajar en el tiempo? Allá vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 de nuestra ciudad. Hablamos de la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes. ...tiempos de justicia y paz será porque en tu alma sesquicentenaria brillan los espejos del viejo y verá ...en el año 1835 se construye la primera iglesia en un terreno donado por José María Gómez como cumplimiento de una promesa al ganar una carrera de caballos. Debía llevar el nombre de la Virgen del Rosario pero como en un pueblo cercano ya existía una capilla. De esta virgen se le dio el nombre de Virgen de las Mercedes. ...en la taipa de tus arrozales se embolse en sudores que se han vuelto pan En el año 1868 se inicia la construcción de la actual iglesia inaugurándose en el año 1881, únicamente la nave central y en el año 1904, el altar mayor que el vellón precioso que anda en tus majadas nos regales En el año 1913 se inició la construcción de la casa parroquial y en junio de 1920 se termina de construir la primera torre la segunda en 1922 luego se colocan las tres campanas que fueron donadas por las señoritas Leonor y Mercedes Maradiada El primer cura parroco de esta iglesia fue el padre Manuel Maroto El primer cura parroco de esta iglesia y el primer cura parroco de esta Mercedes de mi provincia corriente con mil versos se lo cuente y mi gauchan baracá para poderles cantar canciones que llevo adentro en este feliz reencuentro con toita mi amistad pasando por la tranquera y les recuerdo vivir con doña Tota y Sisi recordamos bien posidos pensar que ellos son testigos de tantas lindas reuniones con guitarras y acordeones y el abrazo de un amigo La iglesia encierra muchas historias entre ellas existe un mito urbano que recorre la ciudad de boca en boca que habla de un supuesto túnel que se encuentra debajo de la plaza el mismo comunicaría el púlpito de las Mercedes o la nave central con el viejo cuartel La otra vez entre un grupo de amigos comentando cosas de antes salió eso y nadie conocía uno de ellos recuerdo por ejemplo el doctor Galeano que decía pero mira a mí me gusta la historia y ahí mi padre ese hecho desconocía yo me decía y bueno eso que mencionaste vos de un túnel eso dijo uno los que estaban presentes ahí yo no creo que sea cierto y traté de averiguar él decía que hay un túnel que va desde la iglesia por debajo de la plaza hasta la policía yo hablándolo otra vez con una persona que es ingeniero me decía no, eso no es posible me dice porque esto es una zona muy rocosa esto es todo lleno de piedra eso y eso no pudieron haber hecho en esa época no había las maquinarias que hay hoy en día y yo le preguntaba a la persona que me preguntaba bueno ¿de dónde sacaste vos? porque a mí cuando yo le decía el asunto del funcionamiento ¿de dónde sacaste vos? bueno me puse a buscar leer el libro hasta que encontré en un libro de historia de Mercedes de Reinedo y ahí hacía mención y después hablando con otros amigos por ejemplo que conocen mucho de la historia de Mercedes como es Kambalakur él conocía perfectamente el hecho yo creo que realmente es un mito yo he buscado encontrar evidencias referencias confiables que despejaran esa interrogante respecto del túnel y no solamente estoy convencido de que es es un mito tiene me parece a mí su origen antiguo en una especie de inclinación hacia la fantasía un poco que tenemos en general las personas y sobre todo sobre algunas cosas por ejemplo el túnel está asociado siempre digamos con alguna este con alguna circunstancia histórica en la que el poder de turno o este las circunstancias vividas por la ciudad por el pueblo y la ciudad sufrían una crisis ¿no es cierto? que podría ser la existencia de guerras clandestinas de guerras sitios y cuando no la referencia incluso más un poco casi fantástica ¿no es cierto? a los tesoros escondidos en nuestra proximidad geográfica este la 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 estos tesoros ¿no es cierto? están vinculados en el tiempo con lo que fue con lo que fueron las reducciones jesuíticas ¿no? y la existencia de ese tipo de túneles como elementos que servían de alguna manera para conectar reducciones incluso como es el caso de la de Jesús y la de Trinidad en el Paraguay donde también se comenta la existencia de un túnel ¿no? que este tampoco fue probado este de manera fehaciente ¿no? este yo creo que radica eso y tiene mucha fuerza como elemento vinculado a la imaginería de las personas ¿no? que tenemos todos una fuerte pero no no gratuita ¿no? siempre está también digamos este como una presencia que tiene que ver con lo que creemos con lo que nos inclinamos a creer ¿no? con lo que este esa esa particularidad que tiene el ser humano digamos de vivir varios mundos no? no no Gracias por ver el video. La escuela normal, Manuel Florencio Mantilla. Este edificio de tiloneo colonial está ubicado en la calle San Martín entre José María Gómez y J. Alfredo Ferreira, ocupando toda la manzana. Juan Pujol pasa por atrás. 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 Creada en 1909, a partir de la función de dos escuelas populares ya existentes, fue el receptáculo de las inquietudes culturales, políticas y sociales de la ciudad. Juan Pujol pasa por atrás. Acá, por ejemplo, donde es la propiedad, o mejor dicho era porque fuimos vendiendo, acá funcionó la escuela popular en el año 1894, mucho antes que existiera la escuela normal. Esa gente, mucha gente, mucha gente ni sabe, digamos, no me acuerdo cómo eran los nombres que tenían, lo que hoy es Sarmiento y San Martín. Todo esta parte fue la escuela popular en la escuela popular en la escuela popular. Luego se muda a la calle Mitre. Esta casa fue la casa, donde también se hospedara el general Mitre a su paso cuando la guerra con el Paraguay. Actualmente funciona en la escuela primaria número 83, José Manuel Estrada. Un lunes 17 de marzo de 1947 se iniciaron los cursos escolares de la escuela Manuel Florencio Mantilla, en su nuevo local, que ocupa hasta el día de hoy. Anteriormente, esta manzana era la plaza José María Gómez, siendo ocupada la mitad en diagonal por el Mercedes Lounge Tennis Club. En otra parte, estaban instalados juegos y negocios. La comisión municipal de Mercedes fue creada por decreto del gobierno de la provincia. El 16 de enero de 1863, siendo su primer presidente, el señor Regis Marciel. El 13 de junio de 1879, el gobierno de la provincia autorizó la compra del edificio de la calle San Martín 659, hoy literaria Belgrano, cuyo destino era el nacimiento de la comisión municipal. El ministro de gobierno puso en posesión de la intendencia al primer intendente municipal, don Rafael Flores. Comienza a construirse el palacio municipal en el año 1929 y siendo el intendente el ingeniero Feliciano Delgado. Fue inaugurado en 1932. El proyecto original fue realizado para edificarse en la calle Chacabuco, frente a la plaza. Pero no se pudo, entonces se compró el terreno al señor Amado Romero, en su actual emplazamiento. La obra está a cargo del señor Lizarrague. Una amplia galería de pasos perdidos, de cuyo centro arranca la gran escalera de comunicación con las dependencias de la planta alta. En el ala derecha del cuerpo principal de la planta baja y en comunicación con la galería de los pasos perdidos, se instalan las dependencias del intendente, formadas por una sala de residuos, despacho privado, despacho del secretario. Para la composición arquitetónica de la fachada se adoptó un estilo Renacimiento Español, una elegante torre ubicada en el ángulo derecho del cuerpo principal al marcar una asinétrica característica del estilo. Da una sensación al edificio de acuerdo a los tipos clásicos europeos. El señor Lizarrague se ha preocupado también de la utilización de elementos locales de construcción. Así se puede observar un zócalo que abarca toda la altura de la planta baja, el que está hecho con piedra de nuestro departamento, como así mismo los motivos ornar metales de las ventanas de la planta alta, rejas del estilo techado de tejas acanaladas y aplicaciones de mayólica. Constituyen armoniosamente a dar carácter al estilo adoptado. L Lo que pueden ver detrás mío es el Teatro Cervantes. Este es nuestro Teatro Cervantes y tiene un estilo italianizante. Gracias por ver el video. 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 Este es 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 el video. pero yo ya estaba firme acá así que bueno no sé yo creo que ahora queda más que al agradecimiento a toda la ciudad y a ustedes a la Escuela 472, a vos Elvio y a la señora Estela acá mi gran vecina que siempre estamos en contacto y hablando de todos los temas muchas gracias y no de emoción palpitará mi corazón Lasciatemi cantare con la chitarra en mano Lasciatemi cantare sono un italiano Siempre en cualquier casa el taller tiene un rinconcito el más caliente del taller bueno, este es mi lugar acá ve, tengo herramientas tengo tornos todo este rinconcito todas estas cosas hace muchísimos años hay cosas que hace que me regalaron hace por lo menos 50, 50 y pico de años que lo estoy limpiando restaurando mi abuelo me regaló sin mentirte hará 60 años esa es herramienta estas estas son herramientas que eran del ferrocarril ahí a lo mejor alcanza a filmar la cámara dice ferrocarril noreste argentino era un ferrocarril trocha angosta que iba hasta hierro punta que se llama ese paraje le pusieron hierro punta porque termina la vía si uno va en avión se nota que el tren iba y volvía así tipo una B y salía otra vez para acá era un trencito interno estas herramientas me regaló mi abuelo hace un montón de años hace 50 y pico de años eso ahí yo tengo tenía guardado y ahora le pedí una limpieza una limpiada para esa exposición que estoy queriendo hacer este es un tornito de relojero el dueño de este tornito era don Carlos Bertinetti era un italiano que solía inclusive arreglar el reloj de la iglesia con este él hizo las rejas de la iglesia yo lo conocí muy viejo vivía frente a lo que hoy es el hotel Itapufu el vecino de él era don Titizoma y don Titizoma me regaló este tornito yo estaba bastante trancado esto hace muchísimos años y ahora limpie está en funcionamiento mira funciona es a mano acá se regulan las herramientas se afloja se esporre según el tamaño de la pieza que uno quiera trabajar se lleva se trae con este se aprieta la pieza y para trabajar acá y don Titizoma me regaló hace por lo menos no sé treinta años treinta y pico años que me regaló bueno todo esto es un instrumental parte un instrumental muy antiguo del hospital Las Mercedes estos son forces agujas pinzas esta es una tijera que servía para abrir me dijeron para cortar la carne este es un esterilizador este se metía en el fin clave y salía esterilizado las herramientas lo instrumental para para las siguientes operaciones todo este instrumental me regaló don Paco Álvarez Paco Álvarez era mi vecino digo era porque le apareció que compró como rezago del hospital y me regaló y yo guardé hace muchos años y ahora salieron a relucir el que está acá abajo es el que identificaba señalizaba a la antigua sanitaria que se le llamaba que ahora está el banco de sangre colegio universitario esto llegó a mis manos porque una vez la empresa que estaba haciendo remodelaciones antes después de la sanitaria pedía que vayan a buscar escombros y yo me fui y paldeando encuentro este y traje para mí estaba tirado bueno estamos acá en otra cosa muy distinta a lo que estábamos mirando esta vamos a empezar por la máquina de cine esta es una máquina antigua de cine que era perteneciente al teatro cervantes al cine teatro ya salió donde ya no estaba más en uso en desuso y me regalaron el horrorio película yo me metí acá un motorcito eléctrico acá y boinaba acá si yo giro suponiendo que esté marchando van a ver que empieza a girar el horrorio ahí abajo este es el trabajo que hacía la película pasaba por acá acá todos estos lentes y iba acá abajo y al poner el marcha a lo llevar me van a preguntar las luces este era el proyector que tenía donde vamos a decir se fabricaba se hacía el horrorio de luz con mucha potencia tenía dos carbones y por arco voltaico este producía una luz muy fuerte a este le falta llevaba una lente cóncavo convexo y para este salir el haz de luz que proyectaba la película y pegaba en la pantalla acá se cerraba y se abría el agujerito donde salía la lasciatemi cantare porque me son fiero son un italiano un italiano pero es un italiano que te Mis abuelos paternos son los dos franceses, mi abuela y mi abuelo. Mi padre lo llevaron a Europa cuando era chico y se recibió allá de veterinario en la Universidad de Alfort en París, que era en ese momento la mejor del mundo de mi veterinaria. Así que él ya vino acá con esa vocación por el campo y ese entusiasmo. Bueno, una vez acá se casó con una mamá que era de pedido Cadenas, hija también de españoles, padre español, madre argentina. Y un hermano de mi abuelo materno, Juan Bernardo Cadenas, fue el que hizo esta casa. En 1901. Y bueno, fue, después este señor se enfermó y se fue a vivir al Uruguay porque tenía hermanos allá que habían quedado en Uruguay. Y puso esta venta, primero se alquiló. Y bastante gente conocida de Mercedes pasó por esta casa. Pasó por esta casa, por ejemplo, los Pais, los Barbará, los Ripoll. Y después de eso papá, que era el administrador general, este señor que tenía, estaba en muy buena posición, tenía muchos campos. Papá le compró la casa. Y bueno, entonces vivimos nosotros acá. Y le contaba a Estela que acá me casé yo, en esta casa, en este patio. Que fue muy, este, muy lindo porque estaba en mi casa. Y bueno, fue muy, muy emotivo. Y después cuando murió mi madre, yo vine a vivir acá con papá. Y con mi marido, por supuesto, y mis hijos. Así que esta casa está siempre llena de chicos y de gente. Me contaba mi madre que cuando se hizo esta casa, como les decía yo a ustedes el otro día, no había casi industria nacional. En 1901 prácticamente toda la industria era agropecuaria en aquella época, ¿no? Todos vivíamos del campo. Y se encargaron todos los materiales para hacerla de Europa. Las puertas, que eran una madera muy, muy buena. Y los cristales, sobre todo que son muy lindos. No sé si fijaron ustedes, que son biselados. Y bueno, sí se pudo hacer esta casa. Y fue hecha porque en aquella época había unos grandes artistas acá, que eran los artesanos italianos que venían, con la gran inmigración italiana que hubo en Argentina. Venían a, vinieron muchos a Mercedes. Y eran unos artistas realmente, ¿no? Pero, como lo han demostrado, esta casa es tan impecable, y con el color de los años no se rajan, no pasa nada. No me acuerdo a Mercedes como se llama el estilo fin de siglo, creo que... que era la, bueno, la artesanía que se hacía en ese momento. Cuando terminó el siglo antepasado y empezó el anterior. Casi todas las casas que ustedes recordarán de esa época son en este estilo. Yo me acuerdo que vino una vez un arquitecto acá de Corrientes, que dio una conferencia en la municipalidad justamente sobre este estilo, que fue muy, era, era y sigue siendo muy, muy cotizado. Sería personas que realmente eran muy hábiles en su tarea, ¿no? Y prácticamente era como que fueran arquitectos y, como ustedes saben, en Europa las profesiones se van heredando de generación en generación. Así que vayas a ver los cientos de años de tener ellos su familia en esa profesión. Yo sé que eran las personas que... Acá vinieron muchos de ellos, yo me acuerdo de los Poletti, el señor Bernasconi que vivía acá a la vuelta, que se dicen que hizo el, creo yo haber oído que hizo el altar de San Roque en la iglesia, que era, este, italiano también, y eran personas, este, realmente muy, muy capaces. Música Creo que hoy, no sé si, bueno acá en Mercedes por ahí más, pero no sé si hay tanta gente que pueda tener una casa de que, desde que naciste, que estés en la misma casa, ¿no? Acá puede ser más común, pero cuando uno viene en otro lado... No es tan, no es tan usual esto de, de que muchas, digamos, por tres generaciones sigas en la misma casa. O sea que tiene, tiene mucho valor afectivo esta casa para nosotros, ¿no? Música En estas galerías patinábamos, corríamos, jugábamos, Fue una, una infancia muy feliz, muy libre, porque acá en Mercedes era una vida muy, este, muy sana, muy libre, así que los recuerdos que tengo son, son lindísimos. Uno de los hermanos de mi abuela, que se llamaba Teonardo Cadenas, este, le gustaba mucho cantar y era una persona muy divertida, y como a mí me gustaba tocar la guitarra y cantar, siempre me decía, vení, Merceditas, vení a cantarme, entonces yo le tenía que cantar, ya no me acuerdo qué canción era, pero era una que era tristísima, porque era una chica que se moría a los 20 años, no me acuerdo. Vestida de novia. Vestida de novia, al cielo, te vas. Sí, y a él le encantaba, entonces a cada rato venía a ver Merceditas cantando la canción. Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia, te vas, y un coro muy triste de ángeles, soy Dios en la marcha noctial. Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia, te vas, y un coro muy triste de ángeles, soy Dios en la marcha noctial. Bueno, ¿seguro que es esta? ¿De qué lado está? Esta. Esta. Este. ¿Adónde queda? Ahí. En este momento estamos parados frente al chalé Bejarano. Esta casa tiene mucha historia. Lo que están viendo tras mí es un aljibe. Su estilo es el arnubó. Se caracteriza por imitar a las plantas, pero en realidad es de cemento. En este momento hablaremos con la dueña de la casa. La señora china Elizalde. Bueno, esta casa nosotros compramos en 1979 y se terminó de restaurar en 1982. Porque estaba muy destruida. Y además estaba pintada con muy buen gusto las aberturas, todo lo que es madera. Pero decidimos dejarle una madera a la vista, que es una madera muy linda. Y se ilustró. A mí me dijo, yo no sé mucho de arquitectura, pero me dijo a mí un arquitecto que estuvo acá, que es del romanticismo italiano. Y yo creo que debe ser, porque acá los italianos son los que hicieron todas las casas de Mercedes. Fue de los Bejarano. La dueña era, la primer dueña, ¿no? Dolores Cabral. Una familia muy antigua de la provincia. Ese aljibe es Arnubo. Seguramente como ellos viajaban mucho, habrán visto en Francia algo, habrán visto el aljibe Arnubo y lo trasladaron acá. Está muy bien logrado, está muy bien hecho. Yo mantengo el jardín y casi siempre hago los almácigos para poner así alrededor del aljibe. Este, pero lleva mucho tiempo, mucho tiempo y estoy, todos los días estoy en el jardín, pero me gusta tanto. Y en el fondo tengo también árboles frutales y tengo mis hierbas aromáticas entre las flores. Me gusta muchísimo. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.